Bueno, David contra Goliath, no en precio, la verdad, sin tamaño. ¡Hey! Hola a todos, yo soy Marco y aquí estoy con otro vídeo, de nuevo, un análisis, esta vez de dos auriculares bastante económicos. Estamos hablando del Superlux HD668B, que es este monstruo, bueno, comparado con el otro, porque tampoco es que sea muy grande, comparado con otro tipo de auriculares. Y el Cosportra Pro X, vendido por Mastro, solamente por Mastro, aunque hay un modelo que puedes conseguirlo sin ser el X, que es el modelo normal que se vende en cualquier sitio. Pues como veis, dos auriculares quizás no sean tan distintos entre sí. El rango de precio en el que se mueven es muy parecido, por eso yo creo que es una comparativa interesante, aunque no son exactamente el mismo tipo de auricular. Este, como veis, es un auricular que nos cubre completamente la oreja. Os aviso que estos pads no son los de serie, yo recomiendo cambiarlos. Y bueno, si queréis qué tipo de pads poner, voy a ver un vídeo antiguo que es comentando estos auriculares, que ahí os digo cuáles debéis de poner, que son los de los GIFYMAN HE400. Bueno, como veis, son bastante grandes, construcción en plástico, completamente plástico, aquí ni nada de metal. La conexión sí que es un poco rara, bueno, os di un cable para conectarlo, tampoco es que sea muy largo. Y la construcción y su calidad es, digamos, correcta, ni muy mala, ni muy buena. Aguanta bastante bien, es flexible, pero yo tengo miedo de forzarlo demasiado y que rompa. Por el otro lado, estos cosportra sí que tienen zonas metálicas, como este aros metálico, esta zona ya es plástica. Bueno, muy poco metal tienen estos cosportra. Y como veis, tiene esta zona como para amortiguar y que sea un poco más cómoda. Esta zona ya veis que solo nos taparía el oído por encima, no nos lo cubre por completo. La construcción no es mala, es correcta también se puede decir. No sé, tengo un poco de miedo a esta zona porque se mueve demasiado. Y la zona donde se conecta es como lo que lo une es plástica. Por lo que tengo miedo de si, yo que sé, cualquier accidente que os pueda pasar, que os sentéis encima, que se os caigan, pueda romper. Ya os digo, no es una construcción buena, es correcta, muy parecida a la de estos Superlux. Pero bueno, esta diadema al menos es plástica, bueno, no es plástica, es metálica y puede que resista un poco más a esta. Pero bueno, tampoco es que haya mucha diferencia en calidad de construcción entre uno y otro. En cuanto a la comodidad, os diré que si a estos Superlux les cambiamos las almohadillas, es bastante más cómoda que estos Cosportra. Lo único malo, que esto es Superlux, la parte superior es bastante durilla y según a quién puede llegar a molestarnos. A mí me ha llegado a molestar. Pero bueno, cambiando las almohadillas solo me molesta la zona superior y tampoco es algo que sea muy grave. En cambio, estos Cosportra, con el tiempo, con las horas, sí que me han llegado a molestar la zona de los oídos, que yo creo que es la más importante. La zona de la cabeza, bueno, dentro de lo que cabe, pues si llevamos una gorra o cualquier otra cosa, no sé, puedo amortiguar. Pero la zona de los oídos no hay ninguna otra forma de amortiguar, incluso es que esto, yo al menos no he encontrado otra manera de que sea más cómoda donde se apoyan los oídos. Es una cosa negativa que le encuentro si no usáis estos auriculares por muy largo tiempo, por varias horas, pues no creo que os importe. Pero si no, el caso de que si lo uséis por largas horas, incluso ya os aviso que de una persona a otra cambia la experiencia. Porque conozco gente que estos Superlux o la zona superior no les molesta, a mí sí me molesta, no sé. Eso sería probarlo, que miréis a vosotros si molesta o no. Lo más importante para vosotros, imagino que será calidad de sonido. Digamos que son diferentes. Este os he dicho que es un auricular que nos cubre el oído, es abierto. Y tiene un soundstage, o sea, una escena del sonido bastante buena para el precio que tiene. Este también tiene, digamos, un buen soundstage, una buena escena de sonido, pero es superior, bastante superior la del Superlux. También son auriculares distintos. Este reposa encima del oído y este nos lo tapa y tampoco aísla, pero sí que nos hace estar mucho más dentro de la escena. Aparte, el Superlux, los graves y medios tienen muchísima, pero muchísima más presencia que estos Superlux. Los graves tienen presencia, pero tampoco es que sean ni muy planos ni muy potenciados, o sea, yo creo que lo justo. En cambio, estos Superlux, los graves y quizás los medios, sobre todo los graves, tienen mucha más presencia que los agudos. Y en alguna canción o algún sonido sí que podemos perder algo de detalle en estos. Son más disfrutables quizás estos Cosportra por el sonido que nos ofrece. La mayoría de la gente prefiere esos graves que predominen sobre el resto, sobre incluso medios o agudos. Por eso quizás puede que gusten más estos Cosportra a estos Superlux. Que estos Superlux, les digo que los agudos se notan, pero bastante bien. Y depende de vosotros el que elijáis unos u otros según el sonido que prefieráis. Si os gustan un poco más los agudos, los Superlux, yo creo que es la mejor opción. Si os gustan más los graves, los Cosportra son también la mejor opción. Bueno, aparte, estos Cosportra tienen aquí un micrófono. Así que podéis contestar a llamadas. Los Superlux no tienen nada. Yo os digo, son distintos. Estos Superlux, ya veis, el cable se puede poner otro. Esto es Cosportra el cable. Si ya lo dije en el análisis, me parece muy, muy delgado. Podría haberlo hecho un poco mejor, más duradero. Porque no sé lo que puede durar este cable. El cable es, ya os aviso, muy, muy delgado. Este de aquí no es tan delgado, pero aún así, la parte importante es de la que van los drivers. La zona de los drivers. Y esta sí que, no sé, le da un poco de miedo que con el uso, con los años, se acabe estropeando. Y tengáis que tirarlos porque es que no son extraídos, no se pueden cambiar. En cuanto a la impedancia, estos Superlux son de 56 ohmios y estos Cosportra de 60. No hay mucha diferencia, pero sí que al probarlos he notado que los Cosportra se escuchan con volumen igual, más alto que estos Superlux. Por lo que estos Superlux necesitaría subir un poco más de volumen para poder escucharlos al mismo volumen que estos Cosportra. Otra cosa que tienen es que estos Superlux son así, son lo que veis. Los Cosportra se pueden colapsar, que se llama. Se engancha aquí y os quedaría unos auriculares cookie cookie para meter en el bolsillo y llevar a cualquier parte. Finalmente ya solo me queda deciros el precio que ronda estos Superlux en PC Componente es 28 euros. Hay que sumar luego gastos de envío, que no serán 4 o 5 euros. En Amazon creo que estaba rondando los 35. Estos Cosportra solo podéis comprarlos en MassDrop, eso debéis de tenerlo en cuenta. Y ahora, cuando esté haciendo este vídeo, hay una venta activa por unos 37 euros, que será unos 32, 37 euros, 32 dólares. Que será unos 32 euros o más o menos, imagino con gastos de envío, que suelen tener siempre gastos de envío. O sea, un precio muy muy parecido. Así que depende vosotros del tipo de música que escuchéis, el sonido que os guste, si vais a usarlo por mucho tiempo, si no, si tenéis pensado cambiar almohadillas. Otras, bueno, varios temas que debéis de tener en cuenta vosotros a la hora de comprarlos. No es algo que os puedo decir yo, pues, estos o estos otros. Son, ya veis, tienen muchas variables y depende de vosotros cuál prefiréis, uno u otro. Bueno, espero que os haya gustado el análisis. Si es así, nos vemos en próximos minutos. Bueno, ¿cuál os gusta más? Yo, por sonido, quizás los Cosportra. A mí me gustan un poco más los bajos, aunque sí que echan falta los agudos. En algunas canciones, agudos medios, sí que se echan falta. Y los Superlux, yo creo que en comodidad, son mejores que estos Cosportra. Bueno, vosotros decidís. Nada, que ya se ha acabado esto. Podéis ir a ver otro vídeo, ir a otro canal, hacer lo que os dejo. Adiós. Chau. 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 Chau.